El fútbol por la paz puede hacer muchísimas cosas, sobre todo porque es un deporte muy popular y creo que cuando los chicos, los niños lo ven, dan señales muy fuertes. Esta gran idea nació hablando con el Papa para poder hacer este partido interreligioso, para demostrar la unión con otras religiones. La relación que tengo con la fe es muy importante, muy intensa y forma parte de mi vida. Haber tenido muchos compañeros de otras religiones me ayudó muchísimo para crecer porque me dio la posibilidad de conocer otra cultura y también poder conocer la fe que tienen. Los mensajes que podemos dar con este partido de la paz creo que pueden ser muchos y muy fuertes, sobre todo poder estar juntos con muchos compañeros de otras religiones y hacer ver la unión para mejorar el mundo. Los espero el primero de septiembre al Olímpico de Roma, pero el partido de la paz. Gracias. Gracias. Gracias.